Un fuerte aplauso para Zaya Afro Boliviana, que hicieron su primera presentación en este Festival Internacional Unión Colón y Popular. Felicidades queridos hermanos y vamos a seguir con lo establecido en este primer festival. ¿Para quién pido un fuerte aplauso, por favor, para los hermanos de Afro Zaya? Zaya Afro Boliviana, por favor. Bueno, muchas gracias por las palabras. Bueno, también, descargarles a la comunidad peruana que dentro de nuestras vidas tenemos a un estado peruano que él y él. No, solamente es parte de nosotros también, pero es parte fundamental de nuestra sala. Él es uno de los coordinadores también de nuestra sala. Para así llegar a los eventos a dividir a necesitar, no solamente a los bolivianos, sino a los tres tipos de sectores culturales peruanos, ecuatorianos, colombianos, como también tenemos a nuestro amado acá desde Cúbica Dominicana y muchas gracias y que sea una gran invitación